...seguir con un tema relevante, por supuesto, que se ha dado en los últimos días, tras la emergencia vivida en Osorno, diversos sectores han solicitado que se termine la concesión de la empresa ESAL. Vamos a abordar este tema, a esta hora junto a la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Muchas gracias, senadora, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. A ver, aprovecho de preguntarle por lo que estábamos justamente transmitiéndose algunos minutos. Terminó esta reunión entre el ministro de Obras Públicas y el presidente Sebastián Piñera. El ministro Moreno dijo que se están evaluando las compensaciones, hay que fortalecer la ley de servicios sanitarios, pero nada con respecto a concesión, caducarla o no. Dijo, de hecho, que hay que esperar la investigación de la superintendencia de servicios sanitarios. Bueno, antes de partir, mis condolencias a ustedes por la partida de Fidel Ollarzo, gran periodista, gran amigo, tremendo maestro, y creo que hoy día toda la comunidad de Televisión Nacional y el periodismo en general la siente. Así que vayan para ustedes mis palabras. Muchas gracias. Sobre el tema que nos convoca, la verdad es que yo estaba en conversaciones permanentes con el alcalde Jaime Bertín desde hace ya varios días. Hemos ido siguiendo este proceso y creo que aquí hay dos cosas que hay que señalar. Primero, lo que ocurrió y lo que ha significado para la comunidad de Osorno y que hace dos años atrás también significó para la comunidad de Cheñeral y que puede significar mañana para la comunidad del Maule. Y lo digo porque de repente la gente no entiende por qué la Senadora Rincón, que es el Maule, está en Osorno, o en el tema de Osorno. Claro. Porque este es un tema que obviamente afecta a una comunidad importante, afecta al país y puede tocarle a otros vivirla. Y tenemos que evitar que se repita. Dicho aquello, aquí hay una negligencia, una no prevención, una falta de planes de contingencia de la empresa. Pero también hay, y esa es la otra cara de la moneda, una ausencia de la autoridad. Aquí la empresa decidió, para ahorrar desde el punto de vista de sus costos, tener una alternativa de generación eléctrica vía diésel. Y la pregunta es, ¿cuándo hizo eso, qué dijo el regulador? En este caso la superintendencia de servicios sanitarios. Exactamente. La autorizó, le pidió los planes de contingencia, pidió la capacitación. ¿Cuáles fueron las preguntas que se hizo el ente regulador respecto a esta decisión de la empresa? Tengo un segundo ahí. La superintendencia, de hecho, se le preguntó justamente por esto, que finalmente termina la filtración de hidrocarburos, de petróleo, y dijo que esa fiscalización iba por mano más bien de la superintendencia de electricidad y combustibles. De alguna manera el superintendente dijo, deberíamos estar fiscalizando en conjunto. Pero dijo, esto es menester de la SEC en este caso. Eso tiene que ver con la autorización para instalar una generación eléctrica. Pero desde el punto de vista del servicio básico, corresponde a ella haber hecho... Las preguntas, al menos pertinentes, al ente regulador específico. Pero lo concreto es que en Chile, y yo lo digo porque esto pasó, insisto, en Agua Echañarala hace dos años atrás, la Contraloría de términos sumarios, no sabemos qué pasó con los sumarios, el ángel de la guarda termina al final agotado. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra tarea. O porque cuando intentamos hacerlas, alguien sale y dice, no, no se meta ahí, no haga eso porque no es su competencia. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno, lo que ocurrió y las consecuencias desde el punto de vista de la población. Y obviamente las consecuencias que trae para la empresa lo que allí ocurrió. Y nosotros creemos como parlamentarios, en la Cámara, en el Senado, y en este caso la democracia cristiana, que aquí hay que caducar la concesión y entregarla a un administrador provisional mientras se decide quién la toma. Y por otro lado, desde el punto de vista de la prevención, de los planes de contingencia, del interregulador, de qué ocurre con un servicio que es tan básico, el agua potable. Antiguamente, yo no sé, pero es más joven, pero yo me acuerdo que mi abuela, mi madre, en nuestra casa, había una conciencia de tener bidones de agua en caso de emergencia, cierta preparación o cierta cultura. Hoy día la verdad es que la prevención, la contingencia, no es parte de nuestro día a día. Porque los ciudadanos finalmente confían en las empresas de servicios sanitarios, en este caso. Y al final del día también en el Estado, en el rol que cumple desde el punto de vista de velar por sus intereses. Y yo creo que aquí la empresa privada y el Estado no han hecho la pega. Senadora, durante la mañana, junto al presidente de la ADC, Fuad Chahín, presentaron una carta justamente al presidente Piñera solicitando con los argumentos, por ley también, caducar la concesión de sal. De hecho, entiendo que desde 2003 son tres las empresas sanitarias que se le ha caducado la concesión, por distintos motivos. Ahora, la pregunta es la siguiente, y justamente lo decía el ministro Moreno, hay que esperar la investigación de la superintendencia. ¿Por qué la democracia cristiana en este caso quiere quitar la concesión antes de los datos y la información que trae la superintendencia? Nosotros creemos que aquí hay una causal evidente de caducidad, y para poder declarar la caducidad se requiere un informe técnico de la superintendencia, y lo decimos en el oficio. Yo, además, lo había oficiado ya hace dos días atrás al presidente, al ministro de Obras Públicas, al superintendente, y también oficial al Consejo de Defensa del Estado. Pero están solicitando la caducidad igualmente. Pero para poder decretar la caducidad hay que tener un informe técnico. Ahora, desde el punto de vista de los requisitos para mantener la concesión, claramente aquí no se ha mantenido el servicio, y por lo tanto nosotros creemos que hay causales para invocarlas. La norma es clara y dice garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, y eso está contemplado en el artículo 35. Por lo tanto nosotros creemos, y además en el artículo 97 del reglamento, nosotros creemos que hay causal. Pero no se puede decretar si no hay un informe técnico, y en eso somos bien rigurosos aquí, lo fui yo en el oficio que ya había mandado antes, y además las consecuencias para la comunidad. Y yo le pedí al Consejo de Defensa del Estado que también vaya contra la empresa, por lo que esto significa que hay perjuicios, no solamente para los particulares, también para el desarrollo del país. La cantidad, y tú lo mostrabas en esta nota, ¿no es cierto?, la cantidad de perjuicio económico para la ciudad, para la región son altos. ¿Ocho millones de dólares para el comercio? ¿Cuántos hoteles, cuántos restaurantes? Sin entrar en la cosa pública desde el punto de vista de los hospitales, los consultorios que no han tenido este servicio. Y por lo tanto también ahí habría una responsabilidad que debe perseguir el propio Estado a través del Consejo. Ahora, estuvo durante la tarde también un actor relevante, que de hecho usted hacía mención, que es el superintendente de Servicios Sanitarios, que está desarrollando esta investigación. Estuvo en la Comisión de Salud de la Cámara, y se le preguntaba justamente por el eventual fin de la concesión de sal, y él señalaba que caducar la concesión podría, en algunos casos, todavía no está el informe completo de la superintendencia, ser un mal menor. Principalmente porque, primero, la caducidad se da cuando hay fallas reiteradas o problemas reiterados. Bueno, tiene 85 procesos de fiscalización de esta empresa. Habría que sumar eso. Pero me quería quedar con algo más del proceso que vendría después de caducar la concesión. Él señalaba que podría ser un mal menor, principalmente porque al caducar la concesión, se pide un administrador provisional, en un registro, en un registro, luego la licitación, y pueden pasar meses, donde nadie está controlando y entregando el servicio como actualmente lo hace la sanitaria. Yo entiendo, y esa es una respuesta que debe dar el superintendente. Si él ha hecho la pega, si hay un registro de administradores provisionales, estos administradores cumplen con ciertos estándares mínimos. Si no, bueno, doble falta para el superintendente. Pero puede el administrador provisional mantener el servicio de suministro. Para eso está nombrado. No es que lo tome la superintendencia, como por ahí dijo el ministro. Lo toma el administrador, quien tiene que estar en condiciones de, obviamente, asumirlo. Si no, obviamente, no tendría sentido la figura del administrador. Y tal como tú lo decías, tú lo decías, ha habido dos oportunidades de administradores provisionales, el 2003 con Aguacor, y los moyes en 2012. Esto no es algo nuevo, no es tampoco tan alejado. El 2003 probablemente sí, pero el 2012 no. Y yo creo que la pregunta que nos tiene que responder el superintendente, bueno, ¿él está preparado para una situación así? ¿La ha previsto? ¿O la verdad es que pensó que esto nunca iba a pasar y por lo tanto no tenía importancia hacernos cargo de qué pasaba con la normativa y con los planes de contingencia? ¿Usted piensa, senadora, tomando sus palabras, que así como hay críticas a CESAL, también deberían haber críticas a la superintendencia, servicios sanitarios en este caso, que de hecho no se han dado? Yo fíjate que partiría por preguntar qué pasó con el sumario que ordenó la Contraloría en el caso de Aguacor, hace dos años atrás. Si se siguieron los sumarios, si hay sanciones, no hay sanciones. ¿Y qué hizo la superintendencia en ese caso? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Los gringos hablan mucho de las lecciones aprendidas. Cuando estas cosas pasan, revisamos los procesos, vemos en qué nos equivocamos y rectificamos. ¿Se hizo hace dos años atrás? ¿No se hizo? Nos quedamos ahí en el limbo pensando que alguien iba a responder y no íbamos a tener problemas. Yo creo que Chile es un país que es producto de su naturaleza, vive con situaciones complejas. Por lo tanto, debieran ser cosas que revisemos. Y lo más importante es que seamos rigurosos y tratemos de apegarnos, obviamente, a la normativa, que es lo que entiendo que está haciendo el gobierno, pero también seamos transparentes a la comunidad y no les mintamos. Porque hoy día hay demasiada información, la información llega y al final siempre se sabe. ¿Mentir como lo dice Sal? Que dijeron varias autoridades, entre ellos el Intendente de la Región de los Lagos. Mira, creo que al final siempre se sabe cuál fue la verdad. Y uno tiene que ser tremendamente riguroso en esto porque la fe pública no cuesta nada perderla. Y en el caso del gobierno, el Estado, las empresas privadas, la verdad es que sería muy triste que se pierda. Esal revisa y entrega el suministro de agua potable en sectores de los lagos y los ríos. Son 32 localidades. Y Chiloé y Palena. Y Chiloé y Palena. O sea, ahí vengo a la siguiente pregunta. En la eventualidad de que se caduque la concesión, también lo que se explica en la ley, ¿es la concesión de Osorno? Mucho se hace la pregunta o es de estas 32 localidades. Mira, eso lo tendrá que determinar la autoridad. Estamos hablando que solo en este hecho se vieron afectados 48 mil hogares. No sé, un poquito menos de 200 mil personas. Y eso es algo que obviamente tendrá que determinar la autoridad. No soy yo la autoridad en este caso. Por último, el ministro de Obras Públicas hablaba de la necesidad de fortalecer la ley de servicios sanitarios, que ha sonado con mucha fuerza de distintos ámbitos políticos. Ahora la pregunta es si el diagnóstico se hace tan rápidamente con esta emergencia y en otros casos también se ha escuchado, ¿qué ha pasado en el camino? ¿De quién es Menester finalmente esto? ¿Del Ejecutivo, del Parlamento, de la superintendencia correspondiente? Yo fui superintendenta, no de servicios sanitarios, pero me tocaba fiscalizar la ley de accidente del trabajo de enfermedades profesionales, los créditos, las licencias médicas. Y uno como autoridad reguladora debiera ser capaz de hacer propuestas al Ejecutivo. Vuelvo al tema de Chañaral. Cuando eso ocurrió, ¿hubo propuestas de la superintendencia? ¿La escuchó el Ejecutivo de la época? ¿Quién está mandatado a seguir el caso? Obvio. ¿Qué pasó con las nuevas autoridades? ¿Vieron eso? ¿Reflexionaron en torno a lo que había pasado ahí? ¿Y si podía volver a pasar? Si hay fallas regulatorias o hay fallas legales, legislativas, yo creo que el primer llamado a plantearla sobre la mesa es el que regula y fiscaliza y obviamente la autoridad política del Ministerio respectivo. Bien, Senadora Rincón nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.